Música Nosotros somos Leila Landa, formado por Abel Jaramillo, Cristina Fernández y Magdalena Planas. Hemos realizado una residencia durante 15 días en el mes de mayo aquí en Carpintería, en Histeria. Y bueno, lo que nosotros nos planteamos era utilizar el mes de mayo como marco temporal, como contexto, como excusa para pensar en el momento, en el mes, qué ha sucedido, qué estaba sucediendo en ese periodo de tiempo, qué había sucedido a lo largo de la historia y qué es lo que estaba sucediendo ahora. Nuestra propuesta para la residencia era la realización de un fanzine. El título es Aguas Abril y Revueltas en Mayo. Sabemos que los derechos no se piden si no se conquistan. Por ese motivo hemos trabajado con el mayo 68, las revueltas de las madres en la plaza de mayo. De forma más actual hemos trabajado también con el 15M, las manifestaciones de los nazis o Madrid para todas. El proceso ha sido recopilar información de acontecimientos, sucesos en el mes de mayo que hayan sido relevantes y que también hayan supuesto un cambio en la historia. Cosas reivindicativas que hoy en día todavía no se han solucionado. El tema de la homofobia, por ejemplo. Recuperar esos temas y hacerlos un poco también públicos. Incorporar frases, hacer un diálogo con las imágenes para que no solo nosotros formulemos una historia, sino que el lector sea capaz, interprete o reformule esa historia. De cara a la presentación se trataría de presentar el contenido del fanzine, el resultado de la residencia y comentar cómo ha sido nuestro proceso de trabajo, cómo hemos ido investigando en torno al mes de mayo, qué tipo de eventos y qué tipo de relaciones hemos establecido, en muchos casos relaciones que ya no tanto por lo histórico, sino por lo curioso o cómo confrontan diferentes historias de diferentes épocas al ponerlas a dialogar.